Música Música Bueno, aquí voy llegando al parque Me voy a hacer un pequeño rato Pero me voy a llegar una vez porque me aguanto las dos todavía Pero, me quede, me llueve Sime, aquí voy llegando A ver cómo nos va Llegamos al parque Vamos a estrechar poquito Y luego vamos a correr Esa es la sábana raza we played at malecón vamos a poner videos de cómo pasó todo, no exactamente cómo pasó sino like little clips of what we did and before that we did a studio sesh para que también miren ahí little clips and I hope you guys like it so what's up I got left out valió madre guys I came back for running y la pinche puerta está cerrada valió madre pero ahora viene mi león y se va a abrir la puerta a ver qué rollo déjame les enseñe algo chui chui cálmate chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero no más porque vine a agarrar un medicine ball porque el domingo me quiero poner una peda y no quiero estar enfermo siento que me estoy enfermando, ahorita mataron a la medicine ball y luego una chela la medicine ball ahorita nos vemos así terminó el vlog, espero que les haya gustado, next week va a haber otro para que estén pendientes le vamos a hacer más cosas diferentes y por la pena estamos empezando para que se den una idea y pues espero que les haya gustado, suscríbete a mi canal y nos vemos